Buenos días, señor presidente. Manuel Pedrero, del Quintana Roo MX, de los reporteros MX. Preguntarle en primera instancia sus reflexiones acerca de las decisiones que tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya ratificaron al doctor Américo Villarreal como gobernador del estado de Tamaulipas y de lo que ha sido el año electoral en los seis estados, sin duda Tamaulipas ha sido el estado con más problemas en la transición. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca todavía en las próximas 36 horas se le acaba el fuero constitucional y se convierte nuevamente en un ciudadano normal, se abren nuevamente los procesos. Me gustaría preguntarle cómo vio esta ratificación, porque si bien se ratificó al doctor, pues también concluyeron que, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard influyó en la elección y ya saben, los castigos y por menores. Preguntarle cómo considera que el gobierno federal en el momento de que tome protesta el doctor pueda coordinarse esfuerzos y llevar una transición adecuada y preguntarle qué opina de estos videos que ha sacado el gobernador panista Cabeza de Vaca aludiendo una persecución política a sabiendas de que eventualmente podría llegar el proceso que se había pausado. Bueno, primero decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal, porque no convenía un conflicto postelectoral y creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron la resolución del tribunal, porque evidentemente había muchos intereses de por medio. acuérdense que sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos, hubo campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final pues se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas. eso es bueno. Yo creo que se avanzó en el terreno democrático, se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas. No voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, de violencia, salieron a votar. Y ahí estuvieron, haciendo filas. Y fue el estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de gobernador. Eso fue decisivo, porque cuando la gente no sale y no hay mucha participación, con los votos que compran, con eso les alcanza para imponerse y hacer fraude. Entonces, cuando la gente sale, porque ¿cuánto pueden comprar? El 20 por ciento de los votos, con despensas, con dinero en efectivo, con acarreos, amenazas. Entonces, si compran el 20 y vota el 38 por ciento, pues ya ganaron. Con los que compran y con los que van por su cuenta voluntariamente a votar por ellos, pues con eso, aunque no sea el 38, aunque vote el 40, el 45, tiene más posibilidades de ganar. Pero cuando pasa del 50, la participación ya es difícil. Entonces, ¿quién fue el actor principal en este proceso? El pueblo de Tamaulipas. Y lo segundo, de que se contó con un candidato como Américo Villarreal, una gente recta, limpia, una buena persona, porque si no, se lo acaba. Si a Américo le inventaron de todo, no más que aguantó por su trayectoria de gente buena, íntegra. Cualquier otro no aguanta una guerra sucia, como la que se echó a andar. Entonces, yo estoy, repito, muy satisfecho y estoy seguro que el doctor Américo Villarreal sabe de la responsabilidad que tiene, no puede fallar, no puede quedarle mal al pueblo de Tamaulipas. Entonces, tiene que ser un gobierno ejemplar y nosotros lo vamos a ayudar en todo. Vamos a que continúen todos los programas que se están aplicando en Tamaulipas y otros programas más. Por ejemplo, ya está en proceso lo de la rehabilitación de todas las aduanas del norte de Tamaulipas, de la zona fronteriza, se va a cumplir el compromiso de que la dirección de aduanas tenga como sede Nuevo Laredo, también se va a construir un complejo aduanero de seguridad pública en Nuevo Laredo, también se va a apoyar a todas las ciudades fronterizas, desde luego también la capital, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, la zona del Mante, que siempre ha quedado marginada, los límites de Tamaulipas con San Luis. En fin, estoy muy satisfecho. Gracias por ver el video.